No sé qué decirte porque estamos emocionadísimas. ¿Cómo te sentís vos que donde estás es un éxito? Me siento feliz. Siento que volví a tocar el cielo con las manos. Yo fui en el 2002, esta es la segunda mayor alegría que he tenido en mi carrera. Lo hice por este año y bueno, retirándome así nuevamente. ¿No puedo dar gracias? No sé ni a quién darles gracias ya. La verdad que estoy feliz. ¿Pensaste que iba a ser así anoche? Cuando te fuiste a dormir, si es que dormiste bien, no sé. ¿Pensaste que iba a ser así? ¿Fue como lo soñaste? Yo traté de no soñar demasiado. Fue bastante cautelosa porque hasta el último segundo del partido uno nunca sabe. Sabía que el equipo iba a dar todo. La mayor felicidad es que ellas hayan logrado lo que tanto buscaron, con tanto empeño. Han entrenado como nunca había alguien entrenado. Así que era por ella más que nada que sentía las ganas de que se salieran campeones. Bueno, felicitaciones y estamos, que no pongamos más. Gracias. Felicitaciones.